Cuando era chico, yo nací en Villa Lanús, hoy ya es una gran ciudad, en su momento año 84. Vivíamos en una zona rural, prácticamente rural, y bueno, tenía la devoción de cucarachas, caca de gallina. Sí, me metía en la boca, te juro. ¿Me estás hablando en serio? Te juro, estoy hablando en serio. La otra hay una publicación que me pareció muy graciosa, los chicos a los 3 años saben usar el smartphone, yo a esa edad comía tierra, viste. Y sí, cuando era chico tenía esa de que no me podían sacar, lo que viste, lo que caminaba, 2 o 3 años, y le metía cucarachas, y de ahí quedó cuca. Yo me acuerdo, pero clásico, a los 11 años, siempre futbolista al principio, porque nacido, criado en el río Paraná, y acá en Villasarita, en la franja. Pero a los 11 años era el balotage de Menem, Menem la segunda elección. Y yo me acuerdo que en la silla está aprendido en la TV. Yo vengo de una familia política, mi madre en ese momento, mi madre no sé, me enseñó la marcha antes que el arroz con leche, la marcha peronista, imagínense. Yo soy un enamorado de esto porque me creía ahí, viste. Dale Facundito, vos vas primero 5 o 6 años ordenando, la silla, todo, era mi función. Pero yo entendía como mi trabajo, ¿me entendés? Y que nadie me venía a poder sacar, y era una sede política, y a los 11 años mirando la tele, pero a los 17 años me diciendo que iba a estudiar, y voy a estudiar licenciatura de ciencias políticas. Y termino, y me gustaban los medios, volví con los medios, esto y lo otro. Lo único que no le pegué es que no estoy en el mismo partido político que mi madre. Hace 4 o 6 años atrás le digo, voy a empezar a trabajar en otro espacio político, digamos, yo hacía medios. Y bueno, ella me acepta porque la diversidad de opinión también me parece que construye nuestra familia, pero el momento clic fue cuando hago el lanzamiento de mi candidatura a intendente. Ella se enoja en esta parte, pero le digo, mamá, si vos querés mandar, te esperamos, pero no vayas presionada, fue como madre, porque yo estoy sumamente orgullosa y tengo que ir. Cuando me doy cuenta, antes de entrar ya estaba llorando afuera. De lo que le dolía a ella es madre, y a ella le dolía, ella me decía, yo tengo un orgullo tremendo, pero no puedo entender de cuestiones familiares, digamos. Dice que en mi casa se debate de política y que hoy no estemos compartiendo el mismo espacio. Le digo, mamá, es lo más sano del mundo. Y tengo la banda de la secundaria, los de siempre, eso, que uno los envige día a día. Porque viste que vos tenés los amigos de chico, que los quiero y los amo, y si están escuchando, esta es la negociación. Nosotros nos juntamos todos los miércoles de nuestra vida comer asado. Y viste que uno va cambiando, y las opiniones de tu amigo que vos lo querés de chico ya no lo soportás. Yo creo que lo querés porque es tu amigo. Realmente todos te apoyan, pero los comentarios de esos amigos, ¿me entendés? Por ejemplo, tener el de derecha, o no, derecha, el de espectáculo. Esos negros que viven del plan. Viste, ay, no digas eso, hermano, sos gente que sale a trabajar y demás. Y vos de rey los querés, porque son tus amigos, pero piensan, por más que tenga, en su punto de vista, piensan ya distinto a uno. Entonces es una lección que yo hago todos los miércoles.